Crearon un juego de Sonic en el que aumentaron la dificultad hasta el infinito No solo de los niveles, sino también de los jefes Cuyo resultado es sufrimiento, desesperación y estrés ¿Podremos pasar esta joya oculta del erizo azul? ¡Acompáñame, amigo! Este es el menú y hay algo que, bueno, supongo que se desbloqueará Me voy a las opciones y, claro, puedo poner la dificultad Loco, yo soy un tremendo hardcore Ah, mira, también hay una dificultad súper desbloqueable Vamos a poner la más difícil, obvio ¿Seguro? Acá estamos, gringi, loco, espectacular ¿Cuáles son mis poderes? No tengo nada, ven Avanzamos Ok, cuidado que ahí hay un loco Pero está súper adelante y arriba Y pasamos por la rueda ¡Soy muy loco! ¡Pero mi locura! Me mataron Oye, no hay ni un anillo Espérame que ahora le hago ¡Oh! ¡Wey! Esto es oscuro, ¿eh? Esto, esto da miedo Acá me lo... Lo dejé en visto Ahí está la cosa Pero aquí no veo que hay abajo Eh, no se ve nada Me voy a tirar a morir ¡Jerónimo! ¡Uh! Te destruyo Perfecto Puedo pasar por abajo Claro que sí Acá salto Salto No hay nada ¡Hay una chica! ¡Ay, vale! ¡Uy! Me la pillé de sorpresa Pero igual hizo la explotación Cuidado que hay un pez por ahí Cuidado que hay unos locos Cálmate, Sonic Perfecto Perfecto ¡Ahí estamos! Me corro ¿Qué dije? Aquí estamos Bien, le pego ¿Tenemos anillo? ¡Ah, no tengo! ¡Ah! La dificultad más difícil No me deja tener anillo O sea, me tocan una vez Y yo Vale, este loco Lo voy a empezar a pisar Por arriba Tome señor Me tiró un chanchito Por cerdo me pasó Por cerdo ¡Soy un cerdo! ¡Perdón! Loco, lo voy a poner normal Pero no por mí Sino por ti Porque te quiero Acá estamos Pasamos Y tenemos Un letrero Ahí está La meta ¡Wey! Doctor Huevo Ah, no, pero Fue al rebel El letrero está al revés ¡Ja, ja, ja! Está Sonic Y fue tan solo el doctor huevo ¿Qué pasa, doctor huevo? ¿Dónde estás? Te voy a encontrar Y donde te pillé Te voy a marear, güey Oye, ¿cómo le pego? Ah, en el cerrito Tengo que tirarme para allá Te tiras ¡No! Ah, cerrito ¿Dónde estás? Te pego Buena Bueno, ahí tengo que estar Un buen rato Pero este me tira Cuidado con el beso Loco, le pego a ese Y me elimina Cuidadito Que me está tirando cosas La rueda Se me chispotea ¿Dónde está el cerro? Por favor Te llevo al cerrito, ¿no? Eh, en el cerrito Pasan cosas Cerrito te destruyo Fácil, sencillo Vas a lamentar el día En que naciste ¡Ah! ¡Pol de color, güey! Oye, me gusta decir Güey, es que los mexicanos Hablan muy bien, brother Y ahí sí tenemos El verdadero letrero Sonic Reina Supremo Bueno, ¿eso significa? Vámonos con Marvel Ah, mira Ni siquiera Marvel son Es solo Marvel Saltamos, buena Cuidado y cuidado Buena Tenemos muchos anillos Este loco me dejó Muchos anillos Y la dificultad normal Hay más anillos Que aire para respirar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Acá Cuidado que ese loco Tiene una espina Cuidado que hay una cuncuna Cuidado que hay dos pájaros Pero no pasa nada ¡Uy! ¡Ay! Menos mal que tenía anillos Igual perdí, sí ¡Ja, ja, ja! Bueno, aquí hay un camino Cuidado, cuidado, cuidado Vio la mente ¡Ya! ¡Y pum! ¡Nena! ¡Let's go, men! Y ahora simplemente Tengo que devolver ¡Soy estúpido! ¡La pancha, tu madre! Tenemos el checkpoint Obviamente esto tiene Una pinta de madrearse Increíblemente ¿Pero dónde está el doctor? Ahí está el doctor huevo Amigo, estaba preguntando por ti ¡Ja, ja, ja! Bueno, el primero No estaba tan difícil Supongo que este tampoco Así que venga por ¡Ah, calmado! Hablamos muy rápido, men ¡Eh! ¡Lo reconozco! ¡Ahí! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Epa, epa! Espera, que aquí Tengo que De alguna manera Lo tengo que esquivar Lo esquivo por ¡Pum! ¡Nena! Espera, ¿le podré pegar otra vez? ¡Ah! ¡Pum, nena! ¡Pum! ¡Chacalaca! ¿Dónde estás, Willy? Ahí estás Ahí está Doctor Willy ¿Por qué le digo Doctor Willy de Megabank? ¡Oh, mira! ¡¿Qué pasa, chavales? ¡Madre mía! ¡Waymover! Vamos acá Por atrás Por atrás Fica el indio Te lo he dicho yo Aquí estamos Cuidado Un saltito otra vez Viola ¿Le podré pegar ahí? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Le podré pegar aquí? No, aquí no Aquí no Aquí no Uy Uy, uy, uy ¿Me deja poco margen De pararme ahí En la cuestión? ¿Le puedo pegar aquí? Sí Aprovechando cada segundo Cada minuto, loco Cada momento En el que se puede amadrear Yo voy a amadrear, loco Voy a amadrear Hasta el día que me muera Hoy no le pude pegar Se me arrancó el loco Oye, loco Ven para acá Vení, vení, vení Para acá Oye, este no para Y tirar fuego Sí, ¿qué pasa, bro? No le podría Aquí le podría Pero, o sea ¿Cuántas veces hay que pegarle? Oye, aquí son hartos golpes ¿Aquí le podría pegar otra vez? Le hemos ganado Le hemos ganado Por fin, loco Espectacular Bonito Divino Este jefe estaba muy bueno Yo no sé quién hace estos juegos Pero tengo que decirte algo Eres muy espectacular Gracias por tu existencia Bendita Bendito La panza de la madre Que te contuvo Nueve meses Antes de tu nacimiento Te queremos Amigo Springer Ni siquiera Springer Son ¿Por qué le sacaron son? Es como, no sé Es como raro, brother Aquí estamos Ah, pero parece que a la izquierda Hay un camino Caminito Hoy no le asunto Espérame Camino por acá Y un poquito para la izquierda Obviamente por acá De haber un secreto increíble En cualquier momento ¡Pam! En cualquier momento Cuidado con ese Que es muy poco Complicado Aquí tenemos un campo De fuerza gravitatorio Uy, acá dice algo Vale, aquí Toma, señor Vale, aquí hay un switch Supongo que eso Levanta lo de atrás ¿Cierto? Eh, me la levanto completa La plataforma, amigo Tranquilo Cálmate No reserves revolución En tanto la hormona Uy, tenemos un cheque Y tenemos monedas Eh, eh, eh ¡Oh! Acá Por aquí De aquí debe haber esto Perfecto Nada más que yo me acepto Juego de memoria De aquí tenemos Otro campo de fuerza Si algo me ha enseñado El Sonic Maker Es que de aquí Yo puedo saltar Es que esto me lo sé Yo no, pues el mejor del free Uy, me caí Bien, toma, señor Tomen Es que había muchos locos Era como complicado Sobrevivir Y aquí obviamente Tengo que hacer impulso Por acá Y por acá Uy, espera Va a estar bonito aquí Tranquilo Me dejaste una parte Calmao Ah, pero igual Era harto el impulso No era para tanto Yo pensé que tenía que usar Los rebotadores Pero No, super piola A ver Super easy Por acá Super easy También por allí Uy, aquí está bloqueado Tonto Necesito un switch Switch por acá Puede ser Cuidado Uy, menos mal Que esa plataforma No se caía Yo ya veía que de repente Pum Y yo pa Aquí Ay, cuidado Espera No me No, no No me tires más pelotas Cuidado Ah, no Uy, cómo hice eso Soy el mejor de este juego Uy, aquí está Eh, amigo Ahora tengo que retroceder 40 kilómetros atrás Era por aquí la cosa O no que estaba como el Eh, grande El switch loco Que me permite pasar por acá Gracias al switch Le dame un aplauso Obviamente yo no Porque tengo el joystick En mis manos, güey Y aquí tenemos al doctor huevo Vale, este es como el sacacorchos Del Springer, ¿cierto? Aunque Uy, mira, me tiró Una cosa Esta rebotadora Tendré que usarla o no? O sea, como para rebotar Y pegarle, supongo, ¿no? A ver Uy, cachate que Como que saltó lejos, men Ah, la, 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 la Tengo que, no, supongo que No sé Es que si hay que Espera Yo tengo una teoría Supongo que Los rebotadores Se los tengo que tirar a él ¿O no? Porque cachate que Los toco y saltan lejos Entonces como que Allí Tom Pero tengo que chutarla Loco, yo creo No, realmente no sé O no sé si tendré que usarlos yo O yo tengo que usarlos, güey ¿Dónde estás, amigo? Ven, baja Te quiero decir algo al oído Uh, me partió Entero Game over, men Guau Ya pues Toma Uy, me pegaron No importa Tranquilo Guardo la calma Uy, le gané Starlight Recuerda No es Starlight Sun Es Starlight Muy diferente a Starlight Sun Porque, bueno, sí Oye, cachate que no llegué Ah, ahora hacemos una rueda Y claramente llego, loco Porque mi velocidad es sonica Bajamos por acá Vale, muy guapo el nivel Uy, qué bonita la subida esa Que me permitió ir a las nubes Bueno, igual choqué antes Pero, ¿me entendés o no? Uy, cuidado ¡Epa! Epa, chalupa Loco, loco, loco Loco estoy Por ti, chaval Acá Un poquito por abajo Esto cae Perfecto No me peguen Lo primero que pasa Lo primero que pasa A ver, a ver No me madreen Me madrean Uh, se complica, ¿no? A ver A ver, a ver, a ver Pero yo para esto estoy súper acostumbrado No es Sonic Man Creo que me debí haber tirado, ¿cierto? Espérame, espérame, espérame Un poquito timeamos Un poquito entramos Piola y fácil Y acá estamos Cuidado Bien hecho, Sonic Pasa Piola Que no llego, men Guau Hacemos la rueda nueva No pasa nada Eh, 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 eh De acá Hoy no subí El loco se entero Choco para acá hay algo, ¿no? Ah, mira, hay cosas Si subo por acá Y paso por acá Ah, piola Entonces por acá Sumo que tengo que ir a la derecha Sí Uh, ay, me caí Ja, ja, ja Ay, ¿por qué? Hoy no, pero espérate No te vas a No te vas a caer Ja, ja, ja ¿Qué hay acá? Ah, vale, 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 vale Lo tengo Lo tengo Ay, no, pero está ese Ay, no Pero es que es lo que me puso ahí Detectivo, men Este loco Ah, mira, le desaparecieron ¿Qué pasó? No entiendo Le desaparecieron Todas las pelotitas que tiene Ja, ja, ja No, yo no hice trampa La cuestión Literalmente el juego pasó ahí Tú estás detestivo Bajamos Cuidado Ahora sí, por favor No me peguen Ay, ay, ay Ay, ay, boludo No 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 sé qué hice ahí Soy muy bueno Caso me caigo Espérate Saltamos Piola Piola Dale, Sonic Tú puedes ganar Tú puedes derrotar a todos los locos Enteros locos No, pero ya, pues llega para allá Si hago la rueda, gano Si hago la rueda Si hago la rueda Piola, ven Ya, ahí hay una de estos locos Uy, ahora sí que no me salvo Cuidado Sabía No sé Es que soy pájaro de mal agüero Puede ser Lo reconozco Puede ser No tengo una mentalidad positiva A lo mejor también puede ser Estamos pegando de negativismo También puede ser Ah, Doctor Huevo Vale Se ve piola Es como el de Starlight Solamente que no están las cositas Para subir y bajar Pero le puedo pegar simplemente saltando Vale, tan difícil no está este Pero no me veo ganándole a este loco En la dificultad difícil Con cero anillos Porque estoy cachando Que es súper difícil Que no te pegue una de estas pelotas Y realmente está como en la primera fase Porque a lo mejor después Se vuelve más hardcore ¿Sí o no? Así que ven aquí, Doctor Huevo Te pego ¡Eso empieza a poner más rápido! ¿Cómo te pasa esto sin anillos? Es imposible, men No pasa nada No Te voy a ganar igual Eh, ¿cuántas veces? Uy, ¿sabes qué? He hecho algo súper malo No he contado los golpes Igual le ganamos sí No es necesario contar los golpes Porque una persona cuando pone es buena Y no necesita nada más El talento derrota al esfuerzo natural No sé, algo así en la cosa ¡Hemos ganado! ¿Quién es el mejor? Destumble Soy yo, a ver ¿Qué pasa con Clockwork? Que es muy diferente, eh Esto no debería llamarse... Brains... ¿Cómo se llama? Se me olvidó Se me olvidó el nombre del último nivel del Sonic Se me olvidó Perdóname Es pecado de no Es pecado de ignorancia Aquí le pego Espérame Un poquito Ahí Eh, tenemos el... ¿Cómo se llama esto? ¿Campo de fuerza? No sé Shield Se llamará así Escudo Yo creo que escudo Me la juego Acá... Hoy no llego Pero ¿por qué? Vale Si yo soy tan rápido ¿Por qué de repente no llego? Pero, oye Me gustan estas... Estas cosas, bro Uy, deberían agregar estos bloques Los Sonic Maker Se harían mecánicas bastante interesantes Bastante plataformeras Que yo siempre he dicho Que a los primeros juegos de Sonic Le falta más plataformeo Más que correr Le falta como sentir la adrenalina De ir saltando Y caerse de repente El Sonic 3 tiene mucho de eso Como que Sonic 3 Es una combinación de velocidad Plataformeo De todo Sonic 3 es lo mejor que existe Sonic 3 Es mejor que mi novia Ah, te imaginas No, pero no le cuenten Sí, porque es broma Uy, casi me pega la espina Importante Uy Como porque esquiamos ahí Viola Checkpoint ¿Subo acá? ¿Y esto qué será? No hace nada Uy, 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 uy Uy, pero qué rápido No creo Acá Buena Uy Ya, ya, ya Pasa rápido No puede No, no, no Pero no puede ser Ya, voy a seguir las monedas Sigue las monedas Y vencerás Sigue las indicaciones Y vencerás Pero obviamente Las voy a seguir Las que están por arriba Mira, justo arriba Había un escudo Así que importante Creo que hago por buen camino Esto es una señal Es una señal De que vamos a pasar el nivel Yo creo Amigo Dejemos de pensar negativo Amigo, pensamos positivo Por una vez la había Ahí está el letrero La victoria es mía Y es tuya Es nuestra De finales Uy, loco Estoy nervioso No sé qué me voy a pillar Acá pasamos despacito Que ya te quería Un solo anillo Cuidado Cuidado Un solo anillo Dificultad normal Encima Ahí estamos ¿Qué es lo que se avecina aquí? Ay, no sé qué es eso Un palo con muchas pelotas Brother ¿Qué sucede? No sé si le puedo pegar al palo No, no puede Mentira que esto Esto Uy, opa ¿Esto lo tengo que esquivar? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Ves? ¿Estás demente? ¿Wey? ¿Estás loco? Eh Salta o a lo mejor no Uy, ¿cómo esquivo esto? Ah, 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 ah Ah, ah, ah Salta Uh, soy el free fallero De corazón He platinado este juego Uy, ahora para el otro lado Uy, es complicado Porque para el otro lado La caminadora se mueve La caminadora se mueve como Diferente ¿Qué chaval? Uh Upa Epa Upa Epa Pero tirate pa No, está Cusano Ya, esto ya lo esquive antes No me voy a complicar ahora No me complico No me complico Me complique solo Me complico Pero me como el anillo Ahí estamos Estamos como delante Estamos como antes No, no ha cambiado nada Seguimos con el anillo En nuestro cuerpo Y le seguimos pegando Importante Amigo Lo pasamos a la primera Ojo Ojo que casi me caigo A la espina Ahí Importante ¿Qué vas a hacer ahora? Ah, vas a tirarme todo de una Ya, amigos Tranquilo Piola Ya lo esquivaste una vez ¿Por qué no lo vas a poder esquivar? ¡Otra vez! ¡Cómete el anillo! Nada ha cambiado Estamos igual Estamos igual No, que no va a andar cúrico No tengas miedo, amigo Estate conmigo Cuidado Sonic, tranquilo Piola Eso No sé cuántos golpes son Pero por favor Ya gánale Este es mi primer intento ¿Te imaginas le ganamos a la primera? Loco La leyenda de Sonic Se hace realidad, loco El mejor jugador De cualquier juego de Sonic Habrá nacido, men La leyenda ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Pero por qué casi la primera? Pumba Chalupam Pumba 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 No sé que estoy cantando Me he inventado una canción, brother El estrés Me lo ha provocado El estrés te hace músico Puede ser o no ¡Aaah! Cuidado Un salto, loco Un salto lleno de fe Toma Oye, siento que No sé Siento que no avanzo ¡Ay, no! Se me... El Danillo se me fue Pero ganamos ¡Oh! ¡No! ¡No le he pasado! ¡Apareció el Doctor Huevo! No me lo creo, chaval Estamos jodidos Estamos... No Ay Ay, ay, ay No es tan difícil Pero es que la caminadora Me complica, men ¡Ay! Piola Venga Te pego Jejeje Toma Perfecto Estamos bien Estamos bien Si no pan del cúnico Si nos concentramos Yo creo que podemos ganar Amigo Te lo he difirmado Creo que podemos ganar Piola Toma No le puedo... No, qué mala suerte No, ninguna de sus inteligencias más Por favor Te pego No le alcanzo a pegar, amigo No le alcanzo... Le gané Le gané No me lo creo Vamos que se puede, loco Soy el mejor Ay, aquí solamente saltar Loco Más lo que me costó Esta bolada, brother Aquí... No, pero es que esta cuestión No es que... ¡Ah! Si tú quieres regresar ¡Me compré una! Ahí está Es que estaba cantando una canción de Pailita Ahí estamos Con Wescol y toda la cosa Espérame que acá... No, no quiero perder otra vez Por favor Ahí está Buena Sonic Yo te quiero Salta Sonic Yo te quiero Eso, Piola Piola Siento que... Siento que... Siento que mi habilidad Y mi esfuerzo Ha sido recompensado Sonic reina Supremamente Dime que lo pasé Porque... Claro que lo pasé Porque está en los créditos Brural Sonic Es el nombre del juego Proyecto liderado por Fuzzy Uy, qué buen nombre ese Oye, este juego Está muy entretenido Para jugarlo Y ser el mejor Ahí están las canciones Por si alguien quiere las canciones Que aparecen en el juego Pantallazo Y las buscas, boludo Mira, ya hemos desbloqueado El selector de niveles Bueno, algo que ya hemos ganado Me parece súper bien Vamos ¿Y esto qué es, loco? Ah, gracias por jugar Bien, amigo No, de nada Gracias a ti por crear esto Y ahí está Nuestro selector de niveles Desbloqueado completamente Podemos jugar cualquier nivel Y empezar a practicarlos Piolamente Va a ser un Spirran ahí todo loco Y la dificultad ¿Se habrá desbloqueado? No Yo creo que hay que pasarlo En Nightmare, ¿cierto? Va a desbloquear la última Que debe ser una locura máxima No, no me la... En algún momento A lo mejor me lo paso Pero te quiero mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!